Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Futuro Capital, un espacio dedicado a analizar los desafíos del área metropolitana. Rápidamente presentamos a nuestro invitado de hoy. Julio Francisco Paco Garibaldi nació en Santa Fe el 27 de junio de 1983. Es contador público nacional, senador por el departamento La Capital, por la coalición Unidos, papá de Valentina y Camilo. Senador, ¿cómo le va? Bien, Carlos, ¿cómo tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pensaba en analizar los desafíos del área metropolitana y el primero que se me viene a la cabeza, imagino que de muchos televidentes pasa lo mismo, es el puente carretero, que ya a esta altura uno imaginaba debía estar transitable nuevamente y todavía no está. ¿Cómo lo ves vos al tema? Lo seguimos todos los días porque es una de las cuestiones urgentes que requiere la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santo Tomé, de Sauce Viejo, toda la región en definitiva, que recordemos también, Carlos, está cortado desde el 28 de marzo y antes de estar cortado ya era una necesidad hacer algo con el puente, que la nación nos debe de hace más de 10 años y que no pasaba nada. Bueno, cortado, dijeron tres meses, después nos respondieron a una consulta que habíamos hecho diciendo que el 23 de octubre se iba a habilitar y ahora ya... Fuiste el primero que tuvo una fecha precisa, Vialidad, te contestó diciendo 23 de octubre. Y nosotros el 8 de abril fuimos hasta Buenos Aires, lo que hicimos fue llevar una pantalla gigante, más o menos como la que tenemos acá en el fondo, y la pusimos en la puerta de Vialidad. Además de reunirnos con funcionarios de habilidad, llevar una nota por escrito, llevamos la pantalla, pero ¿para qué? Para que se vea, para que ningún funcionario de habilidad diga no sé qué está pasando en Santa Fe. Claro. Sabían lo que estaba pasando, pero lo que hacían era muy lento y lo que hacen es muy lento. Por eso ahora nos dijeron 23 de octubre, esa fecha la tomamos entre pinzas. Sí, la verdad parece a esta altura. Ya hoy están diciendo que va a ser la segunda quincena de noviembre, no que termine la obra, sino que sacan el puente Bailay, habilitan el tránsito y continúan los arreglos por debajo del puente, que incluso va a servir para que con tránsito por encima, ir viendo cómo responde la obra. Eso nos parece una fecha más cierta, más segura que la del 23 de octubre, que evidentemente no se va a llegar, pero de todas maneras tampoco nos conforma, porque lo que muchos vecinos nos dicen es, queremos que se arregle la actual, pero que la hagan bien. Claro. No queremos que lo terminen rápido para después, dentro de tres meses, seis meses, un año, estar de vuelta. Claro. Con el mismo padecimiento que tienen vecinos que hoy hacen kilómetros de más, tiempo que pierden, plata, plata obviamente en nafta, en el auto, en tiempo, y que es un dolor de cabeza muy grande. Y mientras tanto aparece la configuración de un nuevo puente, no el que prometía Nación, sino de la provincia. Me hace acordar mucho al túnel subfluvial, en algún aspecto, de provincias, en el caso del túnel 2, poniéndose de acuerdo para hacer una obra importante. En este caso sería Santa Fe la que haría el puente. Claro, tenés razón. La historia se repite. Tenemos un túnel subfluvial y no un puente, porque en ese momento el gobierno nacional no autorizaba lo necesario para poder hacerlo, y los dos gobernadores, Uranga y Silvestre Bení, de Santa Fe y Entre Ríos, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, el puente necesitamos de utilización nacional, el túnel no, hagamos un túnel, hicieron un túnel. Bueno, acá algo parecido, Nación no hace el puente que nos debe, el gobernador Puyaro dijo, vamos a hacer el nuevo puente posible para Santa Fe, que es uno al lado y pegado del actual, que va a tener dos manos, que van a ser el nuevo puente, van a ser del sentido Santo Tomé-Santa Fe, y el actual manteniéndose en sentido Santa Fe-Santo Tomé. ¿Qué son las iniciativas a la carta que le llevas a los intendentes y a los presidentes comunales? Bueno, el departamento de la capital tiene 15 localidades, yo siempre dije, tenemos que sancionar leyes, tenemos que ver la cuestión de los recursos y también gestionar mucho. Lo que nosotros hicimos fue no quedarnos de brazos cruzados solo, esperando que nos digan qué necesitan las localidades, que lo hacemos, sino también ofrecerles herramientas para que rápidas las puedan implementar. Por eso, la iniciativa de la carta es una propuesta de distintas acciones inmediatas y rápidas para llevar adelante en todo el departamento de la capital, que les propusimos a todas las localidades y viene teniendo muy buen resultado. En prácticamente todas se implementó, más de 50 escuelas que ya tuvieron distintas instancias de encuentro de capacitaciones, 25 capacitaciones en marketing, en tecnología, en uso de imágenes, 15 en capacitaciones laborales, ambientales, cuidado animal, distintos rubros, pero todos de implementación rápida e inmediata. Por ahí cosas que un intendente o un presidente comunal con su presupuesto no podría desarrollar, como un agregado a eso que habitualmente se puede hacer. Claro, que no puede desarrollar o que le llevaría tiempo o que tiene que disponer de algún personal municipal. Lo que hacemos es, los coordinamos con los que saben. Los que tienen, no sé, capacitadores en marketing, ellos dan la capacitación, entonces, en definitiva, no le queda la capacitación ni al presidente comunal ni al intendente, le queda la gente de la localidad. En marketing, en tecnologías, en uso de herramientas de comunicación, a las escuelas, mucha formación y mucho aportar a la educación y al empleo. Educación y empleo como dos pilares claves, no únicos, pero sí claves de esta iniciativa de la carta. Sí, pensaba en la potencialidad que tiene Santa Fe en diferentes sectores, pero a la vez el problema de una ciudad y un conurbano que tiene altos índices de pobreza. ¿Cómo machear esas dos cuestiones o cómo salir de la pobreza para buscar la potencialidad que uno entiende que esta región tiene? Sí, tenemos parque industrial, tenemos autopista, aeropuerto, puerto, universidades, centros comerciales, un sector ganadero y agrícola pujante, turismo, pero vivimos en la sexta ciudad más pobre de la Argentina. Entonces, esas dos realidades van las dos de la mano. ¿Cómo? En mi caso, como funcionario público, con una agenda de desarrollo, agenda de desarrollo todo el tiempo, recién hablamos de capacitaciones, pero también hace falta infraestructura, mejorar caminos, hacer obras que faltan de energía con el puerto para que nos conecte con la hidrovía, puentes que faltan para conectar todo el corredor bioceánico que va desde Coquimbo hasta Porto Alegre, de Berchil hasta Brasil, pasando por Santa Fe ni más ni menos. Claro. Dar una mano al que produce, tenemos una nueva ley de parques industriales que estamos trabajando con el gobierno provincial, tenemos una ley de desarrollo PYME para que el que produce no encuentre en el Estado una pata encima o que le saquen impuestos, impuestos, impuestos sin que nada vuelva. ¿Hay que pagar impuestos? Sí, por supuesto. Pero que sean, primero que vuelvan en obras, en acciones, en programas y por otro lado con un criterio que permita producir, que permita generar empleo y al trabajador poder vivir dignamente. Al industrial, al fabricante, cuando le vas con estas propuestas, ¿le interesa o le teme al Estado porque en algún aspecto fue siempre el que le puso la pata encima? Las dos cosas, Carlos. Las dos cosas. Y nosotros no hablamos con propuestas que elaboramos yo en la oficina con dos asesores encerrados. En general, vamos con la propuesta de los que escuchamos de ellos mismos. Claro. Porque nos dicen, la inmensa mayoría de los industriales de Santa Fe, que Santa Fe tiene 7.000 comercios registrados e industrias en todo el área metropolitana. 7.000. O sea, somos una ciudad administrativa, sí, pero no solo administrativa. También tenemos una ciudad con muy potencial de desarrollo económico muy grande. Entonces digo, no le vamos ni con zaraza, ni discurso de campaña, ni con cosas que no se puedan cumplir. Cosas realizables. Muchos nos dicen, yo podría crecer y tengo más empleo. No lo hago porque no tengo crédito. Ah, pues tengo el crédito. No lo hago porque me cambian todo el tiempo las reglas de juego. Bueno, estabilidad, reglas de juego claras. Y no lo hago porque no sé qué va a pasar mañana. Bueno, que la carga impositiva sea más baja que el que reinvierte, que encuentre un aliciente en el Estado. A eso estamos apuntando. ¿Vamos al juego? ¿Te parece? A ver, vamos a ver el primer concepto aquí en la pantalla. El sueño. ¿A qué edad entraste a la política activa? A la política a los 20 años más o menos. Pero ya también desde la escuela iba a hacer copa de leche, actividades en los barrios y después en el centro estudiante también de la escuela secundaria. ¿Con qué soñabas en ese momento? ¿Cuándo estaba en la escuela o...? Sí, en la escuela. ¿Cuándo empezabas a militar, a meterte en la política? En Santa Fe. Santa Fe. Siempre me dolía mucho, un poco lo que hablamos en el bloque anterior, el potencial que teníamos como ciudad, pero las dificultades también. Y soñaba quizá con vivir con una ciudad que entusiasme, que enamore, no sea más linda, más pujante, un poco de eso. A ver, el siguiente. El siguiente es el presente. ¿Dónde te encuentra el presente hoy? ¿Qué querés para Santa Fe? ¿En qué estás trabajando? En muchas cosas, pero tenemos tres ejes. Seguridad, producción y educación. Seguridad porque el presente no se puede sin mejores niveles de seguridad. Educación porque un futuro sin educación es complejo. Y producción y economía porque creo que es la clave, es la clave de este país. Ordenar la economía, ordenar la producción, tener más estabilidad, es la diferencia negativa que tenemos con los países del primer mundo. El resto no tenemos nada que envidiar. El problema ahí debe ser la limitante que tiene también la política, ¿no? Porque imagino que algunas cosas se pueden resolver y otras no. Digo, de otras ni siquiera dependen de vos. Ahí debe haber un juego también de un poco de frustración, de intento hacia la nada en algún aspecto. Y todos tenemos limitante en lo que hacemos. En la función pública también, por supuesto. Pero creo que se trata de ser honestos, de ser sinceros, de decir las cosas. Che, yo puedo hasta acá. Me da el cuero hasta acá y voy a hacer todo lo que está a mi alcance hasta acá. Y de acá a acá necesito de otros. Y de otros, y de otros, y de otros. Que nadie lo haga solo y que nadie mienta diciendo yo puedo solo y después genera la frustración. Bueno, si nos asociamos y laburamos juntos, público, privado, Santa Fe, el gran Santa Fe, nos pensamos como área grande, tenemos más posibilidad de que el presente sea mejor el que tenemos. Claro. Y vamos al último concepto. A ver, ahí lo vamos a ver en pantalla. En pantalla, sos muy joven. No, bueno, te falta todavía muchísimo. 41, 41. Muchísimo tenés por delante, imagino, y todavía muchas ganas. Pero el día que te retires, ¿qué querés que haya quedado atrás? Bueno, muchas cosas, pero el puente, por favor, Carlos. El puente para empezar. El puente, eso es a corto plazo. Como obra, muchas, pero ya el puente. Y que vivamos en una Santa Fe, donde sintamos orgullo, la querramos, la amemos, que los que se vayan quieran volver y que los que estén digan, amo mi ciudad. Pero no la amo porque me tocó nacer, sino que la amo porque veo que es una ciudad linda, una ciudad de oportunidades, una ciudad que yo se la quiera mostrar a todo el mundo, ¿me entendés? Viste cuando vos querés ser anfitrión en tu casa e invitás a amigos, familiares que vengan, bueno, que sintamos que ser santafesinos es algo hermoso, algo lindo y no una vergüenza o un dolor que tengamos. Hay una cosita ahí, ¿no? Bueno, los que somos por adopción santafesinos, pero que hay que rascar un poquito porque esta era la ciudad cordial. Digo, ¿tiene todo para volver a ser esa ciudad que pensás o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando hablamos de turismo mucho dicen, no, pero Santa Fe, ¿qué tiene? Trae a alguien de Córdoba que venga acá a Santa Fe y le va a gustar, y hay cosas que le gustan. Y que volvamos a ser la Santa Fe cordial y que volvamos a ser una Santa Fe de oportunidades. Lo decía antes, tenemos un componente administrativo, pero no solo administrativo, también industrial. Tenemos la Santa Fe, Santa Fe es la ciudad con mayor nivel de investigadores per cápita de toda la Argentina. Mirá, va. De toda la Argentina. Eso es un valor. Abracémoslo a eso, no para enamorarnos de eso y quedarnos solo con eso. Pero desde ahí, ver todo lo que podemos hacer y lo que falta para crecer. Ojalá, como legado, podamos dejar eso, ¿no? El amor y el sentir, decir, che, soy santafesino y con mucho orgullo. Paco, gracias, Cede, por haber venido. Bueno, gracias a vos, Carlos. Francisco Paco Garibaldi, senador por La Capital, pasó aquí por Futuro Capital. Nos encontramos la semana que viene a la misma hora aquí por Telefe. Adiós. Gracias. 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 Gracias.